La palabra dice aleluya por la fidelidad de Dios no hemos sido consumidos cada mañana Tu renueva tus misericordias Padre de amor gracias te damos hay poder en tu sangre preciosa y a ella correrá el justo al nombre del Señor que es torre fuerte Tú nos dejaste tu palabra tu nombre tu sangre y al glorioso Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad en el nombre de Jesús para que estemos confiados y seguros Padre tu vela sobre tu palabra para que toda ella se cumpla nada sucederá sino lo que está escrito nada podrá ser el hombre más de lo que tú le permitas Tu palabra dice la locura del hombre me exaltará y me alabará porque harán lo que yo quiero Gracias por tu fidelidad Señor y por tu misericordia tú eres Señor en el cielo y en la tierra y a ti te damos el honor a ti te damos la gloria Porque no hay otro Dios y no hay otro nombre que nos ha sido dado desde la majestad el nombre de Jesús para que podamos ser salvos libres fuertes firmes en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo Te adoramos Padre de misericordia Dios de amor llena este lugar de tu poderosa presencia Señor y háblanos en tu palabra honra tu palabra por sobre todas las cosas Señor porque tu palabra permanece para siempre Los cielos y la tierra pasarán pero tus palabras no pasarán te damos gracias oh Dios en el nombre poderoso de Jesucristo toca cada vida cada corazón cada persona en el punto donde necesitan ser tratados los que necesitan ser sanados Padre Mientras hablamos tu palabra tu palabra tu palabra tiene poder para sanar porque en tu palabra hay virtud para sanar abre nuestros oídos que podamos estar atento a tu palabra danos comprensión amarramos todo espíritu inmundo que quiera distraer en el nombre de Jesús nuestras almas sujetamos todo sentido de la carne deseos pasiones inmundicia distracciones Para que podamos Señor aleluya abrir nuestro espíritu y nuestro corazón donde será implantada la palabra la semilla preciosa cabazca sonabras la palabra tiene poder para edificarnos gracias Señor por tu fidelidad y por el honor y el privilegio que tu nos das en creer pues tu misma palabra dice a vosotros el os ha concedido que creáis oh Señor Por eso es que vemos a nuestro alrededor tanta gente que no puede creer han cerrado sus corazones y sus oídos perdona Padre tanta incredulidad delante de tus ojos Y tu Señor con tu amor soportas tantas cosas por si hoy tal vez por si mañana tal vez se arrepientan y tu les puedas sanar en el nombre de Jesús Háblanos, ministranos aquí estamos para darte toda gloria y toda honra y todo honor en el nombre que es sobre todo nombre Amén capítulo 4 del libro de Génesis Dios es bueno, amados oh, amados míos, Dios es muy bueno más bueno de lo que usted pueda pensar o imaginarse Dios es muy bueno y ha soportado y soporta esta humanidad de una forma increíble pero su paciencia tiene un límite, amados y la paciencia de Dios está llegando al límite y Él está demostrando que su paciencia está llegando al límite Él lo está demostrando y está advirtiendo en su palabra que su paciencia se termina y va a ejecutar todo lo que está determinado que Él habría de ejecutar allí en Génesis capítulo 4 aleluya Jesús hay un versículo que es el verso 10 y Dios hace una pregunta ¿cuál es la pregunta que Dios hace? ¿cuál es la pregunta que Dios hace? ¿qué has hecho? voltee para el que está a su lado y dígale un día estarás frente a Él y Él te hará esta pregunta voltee otra vez para el que está a su lado y dígale ¿y qué le dirás? ¿qué has hecho con tu vida? ¿qué has hecho con la palabra que te di? ¿qué has hecho con tus hijos? ¿qué has hecho en tu matrimonio? ¿qué has hecho? ¿y tú qué responderás? ¿qué responderás? ¿qué has hecho con los bienes que te di? ¿qué has hecho con tu cuerpo? ¿qué has hecho con los dones y talentos que yo te he dado? Él te va a preguntar porque Él te dio la vida y ahora vas a volver a Él ¿y si has arruinado tu vida? ¿qué le dirás? ¿habrá excusas delante de Dios? toda excusa es una mentira ¿pero qué le dirás al Señor cuando Él pregunte ¿qué has hecho? mire amados Él nos pondrá en aprieto a todos y Él es el juez y ante Él tenemos que ir todos irán aún el más grande de los ateos irá se presentará delante de Él pero ahí no habrán cambios ahí sólo habrá recompensa porque se presentará ante el Dios justo ante el trono de la justicia de Dios y Dios dirá ¿qué has hecho? y usted tendrá que decirle al Señor algunos de cabeza baja otros con llanto y lágrima porque ya cuando usted va a la presencia de Él usted percibe todo todo lo percibe sabe por qué está ahí y sabe qué pasará con usted nadie se lo dijo pero usted de alguna manera lo va a saber ¿por qué? porque usted está frente a un Dios santo donde no hay egoísmo y donde no existe ni hay lugar para la mentira por tanto el que está en su presencia sabe el presente su pasado y el futuro el futuro de lo que a usted le espera es como que va al polo norte dile a quien está a tu lado ahí reina el frío todo está frío ahí de la mollera hasta la planta a los pies todo se enfría si usted sale se enfría y no hay nada con que calentar ahí porque ahí hay temperaturas de 120 grados bajo cero no hay nada que caliente ahí nada es el reino del frío y cuando usted va a la presencia de Dios usted va al reino del Dios de amor donde no hay mudanza ni sombra ni variación ni mentira ni egoísmo cuando digo que no hay egoísmo significa de que él no es egoísta él le permite a usted saber que está haciendo ahí y que va a pasar con usted y sabe que delante de él él solamente ya sabe cuando él manda a traerle ya sabe quién es usted y para qué le va a pasar pero cuando usted llega ahí él permite que el Espíritu de Dios le hable a su Espíritu y a usted en un instante le queda claro lo que va a pasar por tanto hay gente que está temblando llorando delante del trono de Dios porque cuando escuchen esa pregunta ¿qué has hecho? enmudecerán y no podrán decir nada y otros con gozo se les permitirá por la naturaleza de ser una persona justa se le permitirá postrarse ante Dios y hablar con él y el Señor dirá sí mi siervo sí mi hijo entra en el gozo de tu Señor a otro le dirá sí muy amado porque tú eres muy amado Pablo decía que era como desconocido pero en el cielo era bien conocido Daniel había sufrido cárceles y prisiones y el ángel cuando vino le dijo no temas muy amado ¿sabe por qué he venido a ti? porque tú eres muy amado cuando Daniel se levante en la resurrección para recibir su heredad a él se le dirá es aquí el amado y a Jesús cuando entró en los cielos también se le dijo el amado en el cual esperan toda la gente de las naciones voltee para que te a su lado y pregúntele y a ti que se te dirá y si el Señor le pregunta ¿por qué no te has congregado? a ver le preguntará el Señor a la iglesia ¿qué has hecho los domingos? Señor yo los domingos siempre recibo visita por eso voy entre semana a los cultos se dará cuenta de todo lo que hemos hecho hermano porque nuestra vida está filmada en los cielos hay una máquina que está filmando lo que hacemos lo que decimos todo está filmado en los cielos y un día Dios nos nos va a regalar eso como cuando usted va a la casa de algún amigo y dice mira te vi en la tele dice y estabas cantando y te filmé mirá te bajé ahí en el CD acá te regalo el CD con tu ay no me diga que me firmaste si acá está vamos a mirarlo mirá che que cantidad de gente que había oh que lindo que salió el recital oh que lindo me puse nervioso y no sabía que decir cuando me hicieron esa pregunta le firmaron pues allá el Señor nos va a dejar con los ángeles en nuestra morada porque el dijo que fue a preparar morada para sus hijos así que en la morada de cada uno de ustedes él le va a dejar un regalito y ese uno uno de los tantos regalitos del Señor es un lugar no sé cómo es en el cielo pero una una sierva de Dios que fue allá dice que el Señor solamente señalaba la pared solamente con un mover de su mano y aparecía una enorme pantalla en la pared donde estaba nuestra vida y él dijo ustedes tendrán en el cielo en sus moradas algo similar donde podrán ver toda la vida de ustedes y ese es el regalito que nos dejará el Señor allá sabremos lo que batallamos y también nos mostrará los demonios con los cuales batallamos en los cielos y entonces diremos ay Señor yo nunca vi todo eso alrededor mío pero nunca vi los ángeles los ángeles cortando cabeza a los demonios que nos tientan que nos amarran que nos seducen que nos oprimen que nos deprimen que nos angustian que nos desesperan a bien te va a mostrar a tu suegra cuando venía no, no eso no va a mostrar el Señor no se agarre con la suegra que no son tan malas cada mujer cada mujer que piensa mal de su suegra acuérdese que usted es mujer y si ha dado a los hijos cuidado que pueden pensar de usted lo mismo que usted piensa de su suegra así que sea una suegrita buena o ame a su suegrita hola ¿qué has hecho? mire déjeme decirles que hay otra parte en este versículo bíblico que es impresionante no sé si si lo han visto pero está impresionante mire que dice de la siguiente manera pero antes quiero explicarle esto para que lo comprendan cuando Dios creó al ser humano nos creó todos de una misma sangre porque la Biblia dice de una misma sangre ha hecho el linaje de todos los hombres el linaje de todos los hombres Dios ha hecho de una misma sangre ¿está escuchando? así que todos los hombres delante de Dios son hermanos y si todos los hombres delante de Dios son hermanos Dios le va a preguntar a los hombres he aquí la sangre de tu hermano la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra guerras traiciones crímenes envidias odios iras que han llevado a derramar sangre todo está escrito y Dios le preguntará al género humano a la tierra le preguntará porque la sangre clama a Dios desde la tierra ¿por qué? porque hay una ley que dice que la sangre tiene la vida si es de un animal la sangre tiene la vida del animal si es de una persona la sangre tiene la vida de la persona y cuando se derrama la sangre la vida de la persona se derrama por eso Dios prohibió comer sangre ¿por qué? Dios Dios prohibió comer sangre porque Él dice Génesis 9 4 pero carne con su vida que es su sangre no comerás pero carne con su vida que es su sangre no comerás Dios prohibió comer la sangre aunque usted le hagan creer que la morcilla es cosa rica usted está comiendo la vida del chancho y será que tú te la estás haciendo una chanchada ¿por qué Dios no quiere que el hombre coma la sangre? porque le está metiendo en la conciencia del hombre por qué la sangre es importante fíjese que amor el de Dios que va educando a su pueblo que no coman la sangre que la derramen en la tierra y que la cubran ahora si la sangre derramada en la tierra volvemos allí a Génesis 4 10 si la sangre derramada en la tierra pero no fue cubierta con polvo dice que clama a Dios desde la tierra y Dios vio la voz de la sangre la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra que impresionante usted no sabía que la sangre tiene una voz porque es la vida de la persona o es el alma de la persona y clama a Dios por justicia ahora Dios dice os he dado toda planta que da semilla que su semilla esté en su fruto o será para comer toda planta o será para vuestro mantenimiento después del diluvio el Dios de los cielos le permite al hombre comer carne y le dice no comerás sangre juntamente con la carne porque demandaré la sangre ahora la sangre derramada de una persona clama a Dios pero la sangre de los animales ofrecidos por Dios para el sustento del hombre Dios le dijo cúbrela con el polvo de la tierra para que permanezca a la tierra pero usted no mata a una persona y va a cubrir su sangre usted huye el ser humano huye del lugar del crimen porque en el momento que el ser humano mata al ser humano la conciencia le acusa por eso tratan de ocultar su crimen ningún crimen se hace en público a menos que tengan la mente tan distorsionada como lo que está pasando hoy en la tierra que es por causa del pecado tienen la mente tan distorsionada que matan públicamente y cortan cabeza públicamente porque esas mentes ya están tomadas por Satanás y observen que cuando el pecado está siendo dirigido por el diablo es curioso y está sucediendo algo muy curioso en el mundo en estos días que es exactamente contrario a la palabra escrita de Dios es lo que ellos ejecutan Dios dice no robarás y la gente empieza a robar Dios dice no odiarás y la gente odia Dios dice no matarás y la gente mata la gente Dios dice no codiciarás y la gente codicia Dios dice en su palabra que no debemos hacer lo que el mundo hace y vemos como las tinieblas y los que están en tinieblas y trabajan para las tinieblas como se han esforzado en hacer lo que Dios dijo que no hicieran eso la gente está haciendo por eso creemos y sabemos que es un tiempo de manifestación y viene y viene un tiempo de manifestación aún dentro de las iglesias porque la escritura también deja una sentencia que dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros pero salieron para que se manifieste que no todos son ahora cuando usted tiene la palabra y Dios por su gracia le permite leerla la palabra debe de provocar si usted pertenece al reino de los cielos temor diciendo Señor y en que posición estoy yo frente a ti con mi conducta con mi forma de vivir porque si yo sigo en esta posición tu palabra es una sentencia contra mi la escritura dice que cuando Pablo comenzó a predicar la palabra en Asia y en y en el imperio romano en el imperio romano no significa solamente en Roma sino en todo el imperio romano que eran muchas naciones cuando él iba predicando la gente se compugía de corazón al ver el estado en que estaban porque la palabra de Dios era como una luz que alumbraba un lugar oscuro y ahora al prenderle la luz a los que vivían en esas cuevas de oscuridad ahora veían la vida desagradable que vivían hasta en su forma de vestirse avergonzaban por eso por eso Judas escribe en su pequeña epístola y a otro salvad aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne por causa de la inmundicia del pecado que practican como si se convirtiera en un homosexual y viene vestido de travesti de mujer y hay que aborrecer hasta eso que usa y el pelo que tiene y los labios pintados y los senos falsos de silicona y la ropa de bruto hombre usando tanga de mujer por eso la Biblia dice aborreced hasta la ropa contaminada por su carne que está llena de pecado un cuerpo lleno de pecado una mente llena de inmundicia de perversión y de perversidad Dios dice tengan misericordia y sálvenlo arrebatándolos del fuego porque se han pervertido en su pecado pero Dios no los hizo pervertidos Dios hizo al hombre perfecto pero ellos buscaron muchas perversiones y Dios está haciendo una pregunta no solamente a nosotros en forma personal como lo hizo en forma personal a Caín sino a la humanidad entera ¿qué has hecho? la voz la voz de la sangre de tu hermano la voz la sangre tiene una voz que clama a Dios por justicia y esto es una hermosa señal amados de que Dios verdaderamente no tardará en hacer justicia sino que Él está mirando firmemente en su palabra para que ni una tilde ni una jota de su palabra pasen y si la Biblia dice en dos días o sea capítulo 6 en dos días nos dará vida y en el tercer día nos resucitará y Dios no se apresura a los tiempos porque Él sabe que en dos días la palabra de Dios ha llevado vida a los que realmente están señalados sellados apartados aún desde el vientre de su madre para que sean salvos Dios quiere que todos se salven pero Dios también ahora una vez me hizo una pregunta entonces Dios cuando la gente ya nace ya sabe que estos se van a perder les quiero hacer una pregunta y quiero que todos me presten atención no se distraigan por favor mire para acá les voy a explicar lo que les acabo de decir por la pregunta que una vez me hicieron que está en el corazón de muchos de ustedes acaso Dios cuando hace la gente sabe ya sabe que este se va a perder y no hay más remedio para este les voy a contestar eso si ustedes tuvieran como Dios tiene la habilidad de poder ir al futuro ver el futuro y observar el futuro y luego volver en el tiempo porque él lo creó al tiempo él es eterno y entra en el tiempo y él sale del tiempo por eso la biblia dice de eternidad a eternidad y Dios puede entrar en el tiempo si usted pudiera tener la habilidad como Dios tiene de entrar en el tiempo y ver todas las cosas con lujo de detalle verlas observarlas analizarlas como dice su palabra Dios observa Dios mira como con linterna analiza y luego Dios vuelve a su estado eterno y vuelve arriba hacia los cielos y él escribe su palabra diciendo el hombre actuará de esta manera ya sea por inducción propia por rebelión propia porque el hombre tiene libre albedrío para escoger o por actividad satánica demoniaca que entra en su mente y en su corazón y los desvían haciéndole creer que esos caminos son verdaderos por eso le escribió miren que hay caminos que al hombre le parece derecho todo lo que le escribió él lo sabe y ahora él también sabe quiénes se perderán y cuántos se perderán no porque Dios los haya creído creado para perderse porque él establece en su palabra Dios no creó el infierno ni creó la condenación eterna para los hombres imagen y semejanza de Dios sino para los demonios que son los ángeles caídos que viendo su rostro se rebelaron contra Dios y él ve el poder persuasivo del diablo porque si el diablo logró persuadir a ángeles que veían el rostro de Dios que adoraban a Dios que conocían el poder de Dios como dice su palabra todos los hijos de Dios se regocijaban cuando él creaba el principio del polvo y creaba el mundo y ponía la circunferencia de la tierra y establecía sus columnas y sus leyes y se regocijaban viendo la creación de Dios luego lucifer el diablo vino y los persuadió a que ellos se pongan en contra de Dios su creador fíjese usted amado si Dios conoce que el diablo tiene semejante persuasión para persuadir las almas a hacerlo malo ante un Dios poderoso que ellos veían oían alababan y adoraban cuanto más Dios conoce que el diablo puede persuadir al hombre de un Dios que no ve y que no puede contemplarlo por eso Dios también le urgía en su alma en su mente en su espíritu hacer un plan para que el hombre tenga de que agarrarse frente a tantos sacudones de un Dios Gracias.